Informativo Forever FM Estamos en Radio Forever 92.5, hoy día viernes 24 de septiembre de 2010. Hemos invitado al doctor Gerardo Modesto Apolo, analista político, editorialista de Diario Expreso, para conversar sobre algunos temas, inclusive sobre su último artículo que precisamente aparece el día de hoy. Doctor, para hacer una especie de introducción a un análisis de lo que está pasando en el Ecuador, usted habrá tenido oportunidad de conocer cómo se están tramitando las leyes en la Asamblea Nacional con el veto presidencial, el allanamiento que hacen los asambleístas, es decir, aceptan las observaciones del Presidente de la República, que son constitucionales. Se asume que inclusive se están aprobando leyes con el texto original, luego de haberla socializado o intentado consensuar, y al punto que ayer los profesores irrumpieron de manera abrupta, si se quiere, en el Pleno de la Asamblea, golpearon las mesas de la directiva, se suspendió la sesión. Esto como tratamiento de leyes en el Ecuador, ¿cómo lo podemos apreciar y valorar? Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, Washington. Para mí siempre un honor estar en esta prestigiosa radio. La realidad es que lo que hemos visto en la prensa el día de hoy, sobre todo en la irrupción, en el Congreso, por parte de los profesores, no es otra cosa que el fiel reflejo de que en el Ecuador se vive una confusión de principios. ¿Por qué? Porque se confunde la legalidad con la legitimidad. La legalidad es cuando una norma cumple todos los pasos requeridos, establecidos por la ley, para que sea aprobada y entre en vigencia. La legitimidad viene del mismo hecho de que sea realizada respondiendo a lo que el país quiere o a lo que la ciudadanía quiere. Entonces, en ese caso, tendríamos que muchas de las leyes que han pasado por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, o que han entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley, puede que sean legales porque han cumplido requisitos que están en la norma constitucional. Pero la legitimidad es cuestionada. ¿Por qué? Porque en este mal denominado consenso o sociabilización, lo único que han hecho es ir, exponer y hacer oídos sordos. Recordemos que durante la historia de los últimos cuatro años, aún cuando hubo el episodio de la cadena, en la entrada de Manaví, cuando se estaba en la Asamblea Nacional Constituyente y se abrió el espacio para que todas las poblaciones presenten proyectos, resulta que el único que se hizo fue escuchar y hacer oídos sordos. Entonces, el problema es este. Mira que inclusive estamos dentro de la ambivalencia. Por un lado decimos que somos país democrático y todas las funciones del Estado están reprimidas o concentradas en el Ejecutivo. Al punto de que en algún momento, en algún desafuero del señor Presidente, dijo que sí, la función judicial también pertenecía al Ejecutivo. Entonces, estos son los problemas que tenemos en el país. Es la falta de claridad y de coherencia con los principios. Y por otro lado, el hecho de que no sabemos interpretar las señales. Le voy a poner un ejemplo doméstico. El padre que le dice al hijo no fumes y sin embargo el padre fuma todos los días, está dando ejemplos erróneos. Está dando una señal errónea. Y es exactamente lo mismo que pasa aquí en el país. Aquí, con las leyes que se están tramitando y aprobando en la Asamblea Nacional, resulta que tenemos una flexibilización laboral maravillosa para lo que tiene que ver con el Estado o las empresas en las que el Estado ha invertido el 50% más en el capital. Ahora se está desarrollando un proyecto de ley en el cual la jubilación sería obligatoria en el sector privado. Ese caso sería un despidiente en vestido. Dentro del mismo proyecto de ley que se está tramitando, se establece la posibilidad de pagar con bonos. Esa posibilidad no existe en el Código del Trabajo porque la obligación para el sector privado es pagar con dinero o con moneda de curso legal. Y resulta que, de acuerdo al mandato 8, las instituciones del Estado, o aquellas en las que el Estado haya invertido más del 50% en el capital, puede celebrar contratos civiles de prestación de servicios especializados, que no es otra cosa que la tercerización. Y en el sector privado está prohibida. Entonces, ya quisiéramos en el sector privado, para que el país arranque, para que el Ecuador arranque, tener esta flexibilización laboral, sin embargo, aplican la ley del embudo, lo ancho para el Estado, lo angosto para el sector privado. Eso es lo que no nos deja despegar en el país, Washington. Doctor, siempre que hemos analizado este tema, que acá yo lo he analizado, lo hemos discutido acá con Carlos Alberto, cuando he hecho las entrevistas, especialmente asambleístas de Alianza País, hay que reconocer que la mayoría del pueblo eligió al Presidente de la República, eligió una mayoría en la Asamblea Nacional de Alianza País, aunque ahora es relativa, pero lo hizo Montecriste para redactar la Constitución. Bueno, esa mayoría, respaldada, elegida por el pueblo, dice ahora que está poniendo al país en orden, y considera que son ellos los que conocen o los que deben de dictar las leyes. En lo personal, creo que dictar una ley en contra de alguien siempre va a causar resentimiento. Esa otra persona se siente afectada, por el momento tendrá que someterse, pero en algún momento va a encontrar la manera de ser otra vez mayoría, y reaccionar, y volver a cambiar leyes, volver a cambiar Constitución. Eso es lo que nos ha pasado, y que queríamos en esta ocasión cambiar. Si ya llegamos a este momento, el Presidente y los asambleístas de Alianza País deberían ser, pienso, generosos, es decir, somos mayoría, tenemos el respaldo de la población, de la ciudadanía, seguimos siendo aceptados mayoritariamente, pero queremos incluir también a las minorías. Esa sería una alternativa. De no existir esa alternativa, ¿cuál es la salida? Se habla de la muerte cruzada, que el Presidente elimine la Asamblea, que convoque a elecciones del Consejo Nacional Electoral, tanto de Presidente como asambleísta. ¿Cuál es la de estas alternativas, finalmente, cree usted que podría darse y sería la más razonable? A ver, Washington, el problema es que una vez más nos meten en esta marasma de conceptos. Como usted bien conoce, yo soy parte del equipo que está apoyando la iniciativa de Carlos Vera en el tema de la revocatoria al mandato del señor Presidente de la República. ¿Y por qué se plantea de esta manera? Porque la muerte cruzada es una trampa, Washington. La muerte cruzada es una trampa en la cual le permite, constitucionalmente, al Presidente de la República, dada las circunstancias actuales en el país, hacer legislador único, pasando leyes de carácter económico. ¿Por qué? Porque la muerte cruzada no es otra cosa que mandar a su casa, a los asambleístas, convocar a nuevas elecciones, obviamente, poniendo él a disposición su cargo, pero él no deja de ejercer el cargo de Presidente. Hasta que se convoquen las nuevas elecciones, para Presidente y asambleístas, él está facultado para presentar y aprobar leyes de carácter económico urgente. Y al fin y al cabo, con la habilidad que tienen, que hay que reconocerle a los asesores del señor Presidente, toda ley tiene un costo económico y la podemos pasar de urgente. Cualquier cosa que haga el gobierno tiene un precio, tiene un costo económico y lo puede pasar de urgente. Por otro lado, no debemos olvidar la declaración del Presidente del Tribunal Electoral, en que dice que no hay partidos que hayan iniciado el proceso de reinscripción, y por lo tanto, en el evento de que suceda una nueva elección, no podrían participar porque no están inscritos. Esto perpetuaría al señor Presidente en la calidad de legislador y de Presidente, ya abiertamente. Y mire usted lo que usted ha hablado de las leyes inícuas e inocuas. Resulta, simplianamente, que estaría actuando dentro del marco de la ley, pero en estricto derecho estaríamos rompiendo el principio de lo que es la democracia. Ese es el problema. Por eso es que la salida es la revocatoria al mandato presidencial que el Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, asuma el cargo de presidente, porque al fin y al cabo, las políticas que han sido tomadas dentro de este gobierno tienen nombre y apellido, se llaman Rafael Correa Delgado. El señor Vicepresidente ha dado claras señales de ser un hombre conciliador y de ser un hombre con un principio de raciocino bárbaro. Mire usted, cuando hubo el problema de los indígenas, él me dio en el tema. Llegaron a un acuerdo, llegó el señor Presidente e hizo tabla rasa de los acuerdos. Lo mismo sucedió con los profesores. Lo mismo sucedió con la prensa. Recuerde usted cuando clausuraron, cerraron temporalmente Teleamazonas. El Vicepresidente Lenín Moreno hizo unas declaraciones en las cuales él decía que no podía atentarse contra la libertad de expresión. Entonces, tengamos claro que no se está luchando contra el gobierno como institución. Gracias. 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 Gracias.